Humanos compatriotas, ahora sí que Monreal, ¿con qué se va a justificar esto, compas? Por ahí sacaron una investigación donde dicen que Monreal usó dinero por ahí que no era suyo para comprar mil unidades de su propio libro y todavía cada libro a dos mil pesos, hijo de la chingada, es que el libro de Monreal era de pasta dura con oro, cabrón. Compatriotas, te voy a hablar de esta noticia que básicamente ensucian, si es verdad, a Ricardo Monreal. En estos momentos, Laya Sansores, Claudia Sheinbaum, Tatiana Cloutier andan de fiesta porque le encontraron este prietito del arroz a Ricardo Monreal, que de hecho tiene varios prietitos en el arroz. Yo diría que la mitad del arroz de Monreal está prieto. Compatriotas malditas, sea tú que opinas, te voy a leer lo que dice la nota, la nota es de, sin embargo, este portal independiente que según eso está creciendo mucho, pero hace falta más varo. El punto aquí es que te voy a hablar de eso, deja tu like si ves esto en Facebook, deja tu like, compártelo, pon hola, hola Maca, lo vi en Facebook, muchas gracias. Si ves esto en YouTube, suscríbete, se me suscriben un día sí, un día no, está bien raro. Compatriotas, te voy a leer la nota, te recuerdo que es de, sin embargo, no sé si eres muy fan de este asunto. Miren aquí, lo anuncian con bombo y platillo. Ricardo Monreal transforma el Senado en su fábrica personal de libros con sobreprecio. Uy, compas, si esto es verdad, el librito a dos mil pesos que Monreal salga diciendo, es que a dos mil pesos porque es un artículo de lujo. Son materiales, este, bien hechos. Compatriotas, dice aquí, líder de Morena transforma el Senado, este, no es líder de Morena, o sí. Líder de Morena transforma el Senado en su fábrica personal de libros con sobreprecio por Daniela Barragán. Dice aquí, el senador Ricardo Monreal le ha pedido al Senado comprarle uno de sus libros. En noviembre pasado se adquirieron a sobreprecio mil ejemplares de la obra Errar es humano, rectificar es política. Sin embargo, consultó previo a la publicación de este trabajo al equipo del senador Monreal e informaron que en las próximas horas darán información al respecto. Ok, quiere decir que están esperando a ver con qué maroma sale Monreal. Este, atención, eh, porque si Monreal los cacha en la movida. Uy, pedradona al, al, al portar, sin embargo, eh, ya el que escribió la columna, el que, a los que lideraron la investigación esta. Porque si Monreal, comprueba, dice que esto es mentira. Uy, entonces, sin embargo, nos estarían diciendo que, pues, no son tan chidos, compa. O son golpeadores, o no son muy profesionales en su pinche trabajo. Meten la pata, o, pues, están embarrando de manera premeditada con mentiras a Monreal. Y eso me huele a que ya hay banda atrás de, 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 sin embargo. Tú que me estás viendo, atención con las personas con las que te informas, aunque sean de izquierda. O sea, chécate muy bien quién está atrás de ellos, de dónde vienen, con quién se juntan, eh, 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 esto no te lo dicen los demás youtubers. No te lo dicen nada más yo, porque ustedes saben que aquí mis bolas son las que mandan. Compatriotas, es el asunto al tiro con la banda que siguen. Leo, los meses de noviembre y diciembre de dos mil veintidós fueron un remolino para el senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila. O sea, se especulaba de su salida del partido y se hablaba de su distanciamiento con el presidente López Obrador. En medio de todo, él arrancó con una serie de eventos públicos para hablar sobre sus presiones presidenciales. El más sonado fue el que realizó el diecinueve de noviembre en la Arena México que juntó, de acuerdo con los reportes, a cerca de diez mil personas. Días antes, el lunes catorce, José Manuel del Río Virgen, este, en su papel, es, 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 es pedrada a cuadri. En su papel de secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, Jucopo, el Senado y de fiel amigo de Monreal envió un documento a la Dirección General de Servicios Administrativos, en el que solicitó que se hiciera lo necesario para la compra de mil ejemplares de la obra, errar es humano, rectificar es política. El libro fue escrito por Monreal en dos mil quince y en el documento enviado del secretario general de Servicios Administrativos del Senado, Mauricio Farag Guevara, se mencionaba que la compra era una instrucción directa de Monreal en su papel de presidente de la Jucopo. Es decir, el senador Monreal ordenó a del Río Virgen gestionar la compra de su propio libro. ¡Qué patético comprando su propio libro! Ese oficio que se encuentra en la Transforma Nacional de Transparencia incluye la justificación de la compra en apenas dos renglones que dicen lo siguiente, ¡uy! A ver con qué justificó Monreal la compra de su pendejada de libro. Los ejemplares de la obra referida contribuirán a enriquecer el acervo bibliográfico del Senado de la República y serán distribuidos para apoyar el trabajo legislativo de las y los senadores. ¡Por sus huevos! ¿Por qué no? De una vez hay que imprimirlo y póngalo en todas las pinches bibliotecas públicas. ¡Pinche Monreal! No cabe el bloque solito se está hundiendo, pobre infeliz. Dice aquí, y aunque indican que anexan una propuesta económica, no está disponible. Pero a ver, ¿dónde dice que costaron dos mil pesos por unidad? A ver, ocho días después, ocho días después, el contrato por los mil ejemplares de la obra de Monreal estaba listo. La Dirección General de Recursos, Materiales y Servicios Generales pagó a la Sociedad de Editores Libreros S.A.D.C.B. dos millones de pesos. Es decir, dos mil pesos por cada ejemplar. A ver, pues hay que ponernos a buscar este pinche libro. Hay que venderlo en eBay. A ver cuánto nos da la casa de subastas Christie's. A ver cuánto nos da, güey. Por el libro, épico. Solo hay mil ejemplares. Maldita sea, la distribución fue muy limitada. Artículo limitado, compa, exclusivo. Sin embargo, consultó previo a la publicación de este trabajo al equipo del senador Monreal e informaron que en las próximas horas darían información al respecto. Quiere decir que en este momento Monreal está negociando echarle la culpa a su pinche chicle pendejo. Su pinche chicle dame botas, que por ahí dicen que tiene el pinche pasado bien turbio. Este, pero como es bien mafioso, nadie lo quiere investigar. Este, seguro dice, ah, pinche Monreal, otra vez me vas a echar una pendejada a mí. Y Monreal, güey, me cacharon. Pinche libro a dos mil pesos. Ni los de, los de JJ Talking, o cómo se llama el escritor de Señor de los Anillos. No sé, compatriotas. Güey, va a tener que convencer a sus pendejos a que se echen la culpa. Ay, yo, es mi culpa. Monreal jamás me mandó a hacer eso. Yo, yo pensé que sería bueno. Perdón, Monreal, por hacer algo que tú no me dijiste. Así Monreal se va a lavar la pinche cara, compas. Este, me gusta que los de Sin Embarro aquí ponen. Somos profesionales. Antes de publicar esto, consultamos a, 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 a los, a los puerquitos. A ver, a ver cómo chillan. ¿No chillaron? Pues el que cae otorga. Compatriotas, así está la cosa. Dice aquí. El precio de esta obra resalta del resto de la obra del senador. Ya que el más costoso es de cuatrocientos. Ya que el más costoso es de seiscientos cuarenta pesos en la misma casa editorial. Además, se trata de un libro de trescientas páginas y con, y con encuadernación rústica. Uy, compas, me están diciendo que, y, compas. El aliado de Monreal. El veintitrés de diciembre del veintiuno, en el preámbulo de la Nochebuena, José Manuel del Río Virgen fue detenido. No solo era conocido por ser secretario técnico de la Jucopo, sino también por ser amigo cercano de dos políticos. El dirigente del partido Mundial Ciudadano, Dante Delgado y de Ricardo Monreal. Ambos lo defendieron de inmediato y viajaron a Veracruz para estar cerca de él. Compatriotas, en todo estaba hablando de este sujeto. No, compas. Este, Monreal, la neta, desde mi muy particular y marihuana punto de vista desde Zapopan, Jalisco. Te digo que Monreal ya está acabado. Esto le van a preguntar mañana en la mañanera a López Obrador. López Obrador va a decir, pues, que se investigue, se hizo algo malo, que se le denuncie. Y yo digo que con esto Monreal ya va a tener, digamos, el suficiente desprecio para ya justificar su ida de morena y brincar de manera hasta vulgar a la derecha, compa. Se va a brincar al PRI, al PAN, este, va a ser ridículo porque seguro ya se va a abrir de morena y va a comenzar a hablar mierda de morena. Este, se va a tratar de manipular al PRI y al PAN, pero yo siento que al PRI y al PAN no le van a dar entrar al pendejo porque es súper villano también. Entre villanos se tienen miedo y no se quieren. ¿Ustedes quieren que van a dejar entrar a otro villano que es Monreal? Por supuesto que no. Compatriotas, ¿tú qué opinas? Yo opino que Monreal, después de esto, sí es verdad, tú indica que sí. Pues ya, ¿qué aspiración es de presidenciable? Si las pinches encuestas, después de esto, siguen poniendo, las encuestadoras, siguen poniendo a Monreal entre los presidenciables. Entonces, esto me dice que las pinches encuestadoras no saben ni su pinche madre del sentir político de este momento en México. Este, este vato nada más sale mucho en la tele. Este, y ya, porque el cabrón adora hablar, el hijo de la chingada saborea cada pinche sílaba. Veanlo a hablar, a mí me caga, no lo soporto, no sé por qué. Compatriotas, no sé por qué, mírenlo. Y fíjense que lo triste de Monreal es que el güey empezó bien. El vato empezó humilde desde abajo, le ganó al PRI allá, este, ¿de dónde es? De Zacatecas. El vato empezó bien, pero nomás agarró poquito poder y, que terrenos, que mi hermano también tiene ranchos, que mi hermano ahora es gobernador. Y dices, güey, güey, es un vato que sí logró patear a la derecha en su momento, pero se corrompió. ¡Hijo de la chingada! ¡Rápido! Se corrompió así como se pudren las pinches bananas. En una semanita, güey, nomás le dieron poder. Y saben que es el más grande, aunque muchos digan que no, pero el más grande síntoma de que el político ya se corrompió, es cuando ves con quiénes se junta, con quién apoya. Y en su mayoría son mujeres atractivas que al final no son capaces, y lo digo por sus pinches resultados, o por básicamente la forma en la que hablan o se expresan. Me refiero a Sandra Cuevas, güey, o sea, me refiero a Lili Telles, o sea, son personas que en una mente como la de Monreal, son personas que tengo que tener cerca. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando ves que la persona es débil inmediatamente con el sexo femenino, güey, ¿crees que no va a ser débil con el dinero, con el poder, con otros pinches placeres mundanos, compatriotas? Yo desde un principio veo a Monreal y digo, ay señor, ustedes deberían andar en un antro ahí buscando morrita, ¿qué anda haciendo acá? Pinche ruco ahí, mi Sandra Cuevas, mírenla, de qué mendigo barrio sacó Monreal a Sandra Cuevas, por amor a la chingada madre. Es lo que les digo, ¿quieren conocer a un hombre? Vean las mujeres que quiere cerca. ¿Quieren conocer a un hombre? Vean las mujeres que él eligió tener cerca y van a ver qué hijo es su pinche madre. Maldita sea. Dice mucho de un hombre con quien está, compatriotas, así está la cosa, perdonen, me explotó la tacha, pero me encabrona que estos pinches políticos sigan con sus mamadas desde hace años. Se ve que no son como AMLO, compas, que ahí con su vida ponen ejemplo. Nah, estos cabrones, luego, luego, el poder, la ropita, las cámaras, chinguen a toda su... Yo lo que quiero decir es que los políticos deben de ser casi, casi, este, con la personalidad de que tienen las monjas, cabrón. Con la personalidad que tienen los sacerdotes, de que yo no quiero nada. Bueno, los sacerdotes son hipócritas, viven en castillos y manejan camionetones. Pero, por ejemplo, las monjitas. Güey, yo quisiera que los políticos vieran hacer política como las monjitas hacen rompope, sin esperar nada a cambio. Nada más rezan, trabajan y ya, así deben ser los políticos. Entregarse 100% a ayudar y no esperar nada a cambio. Durmiendo, hay un pinche colchón, cabrones, como las monjitas. Aunque yo tengo la teoría de que las monjitas en las noches se ponen bien con el favor de Dios. Comparte este video, deja tu like, maldita sea. Yo vi Macalakesh, adiós.